¡Suscríbete! 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 Vean, ediciones especiales de relojes, las barajas, cargadores, la ropa. Un poco de todo lo que ha hecho Simone de cuando fue la presentación del décimo aniversario con Barbie. Aquí está el décimo aniversario. Car, nuestro querido diseñador. ¿Ven qué? Padres, todo lo que tienen. Tenis, maquillaje, hasta asientos para el coche, las pañaleras. ¿Ven esto? Y como les decía, las colaboraciones licencias está con Hello Kitty, con nuestros queridos superhéroes de Marvel. Obviamente no podía faltar Barbie en sus diferentes ediciones. Hasta las Artoin, las Pulip, Doll. Snoopy, que este es uno de los favoritos de Marisol. Por acá... Miku también ha sido parte de este universo. Tantos equipos de fútbol... Digo, de béisbol. Ya estoy muy mal. De béisbol. Aquí están. Tanto esto. El correo postal. No, no, no. Está increíble, ¿no? Con algunos vinos. Son de esas cosas que ya no sabes ni a dónde ver, ni qué ver. Y está muy padre. Esto es algo muy bonito. Que vale la pena como coleccionista, como fan de la marca, tener de... Porque es parte de la historia. Aparte de saber de dónde vienen, qué han hecho, cuál ha sido el proceso. Que es más grande de lo que tal vez nos hubiéramos imaginado viendo solo las figuras, chicas. Pero bueno. Aquí está. Este impresionante libro. Nuestro querido Latte. Y nuestra linda paleta. Que se quedarán en la bolsa un rato más. Y pues, ¿qué vamos a ver, favor mío? Pues, vamos a ver estas dos que les decía que traemos. Las Mystery Pack. Yo soy muy, muy, muy fan de todos los personajes de Tokidoki. ¡Me encantan! Y sí, ya tengo la suerte de tener un adiós. Me parece muy linda la historia de adiós. Que es esto de... Era tan bueno que lo agarraron del infierno. Pero bueno. Pues, aquí tenemos... ¿Será? ¿Ustedes creen que sí? Porque son dos cabecitas. No, es cierto. No puede ser. ¿Es en serio? Si no lo han visto, vean, un programa. Aquí está. ¿Y sí? No es cierto. ¡Qué genial! ¡Es adiós y chao! Vean, qué belleza. Con su sushi. Y vean, qué hermoso. Trae su timón. Qué padre está. No, no, no. Yo soy muy fan. En serio. Es el poder de la mente. Es el poder de decir. Yo lo quiero. Yo lo deseo. Yo lo necesito. Y justamente me pasó hace poco. Si no veanlo. Fue en un video de unboxing del viernes. Que era de los unicorns. Fue de, yo quiero donde viene a Dios. Necesito a Dios mi vida con caramelo. Que es el unicorn. Y pues salió, ¿no? Es a veces pedir y desear. Porque son mystery packs. No sabemos qué traen. Y de igual forma, aquí viene también a Dios. Estaría padrísimo. Sería maravilloso. Mucha suerte. Como ustedes quieran verlo. Que salga también. Ahí, a Dios. Pero pues vamos a ver qué sale. Aquí sí no puedo jugar mucho. Adivinar qué es. Vea, ya este. Pues trae dos cabecitas. Todos los demás solo es de un personaje. Y de igual forma, cuando salió caramelo con a Dios. Fue de, pues solo trae un personaje. Solo trae un unicornio. Y ahí sí es difícil atinarle, ¿no? Pero ya cuando sientes dos cabecitas. Dices, no, no, no. Aquí sí seguro traigo a dos personajitos. Y eso es maravilloso. Podría ser la Jelly Cat. Es también uno de los que más me gusta. ¿Cuál será? ¿Palette? No, no creo. Palette también sentiríamos dos. Se hace amo. Y no. Qué hermoso es. Romántico. Porque es justamente la carta que tantas veces hemos visto en las películas. Que hemos visto de mil formas. Que es esta carta de amor que mandas al mar esperando a que la encuentre tu ser amado. Y aquí dice, I love you. Qué belleza. Yo los amé. Este está... Ay, y vean. O sea, el nivel de detalle. Del otro lado trae un mermicón. Está muy, muy padre. Tokidoki. China. No, no, no. Son increíbles. Yo soy muy feliz. Porque sí salió Adios y Chao. Que era algo que deseaba mucho. Hubiera estado increíble que saliera también Adios en estos de Sea Punk. Pero bueno. Salió romántico. Y soy muy, muy feliz. Porque es súper tierno. Súper kawaii. Como todo lo del mundo y el universo de Tokidoki. Pues ya lo saben. Juego amigos. Yo soy Luz. Nos vemos a la próxima con más de Mundo Tokidoki. Dentro de juegos, juguetes y coleccionables. Bye, bye. Mua. Música Música